Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos, y hoy regresamos con un video de The Sopranos sobre la quinta temporada, la penúltima temporada de esta maravillosa serie, pero no voy a extenderme demasiado, así que comencemos. Esta temporada toca temas bastante sensibles, como la culpa, y al mismo tiempo muestra de una manera muy clara la hipocresía dentro de la familia soprano, como cosa nueva. Pienso que acá es donde Tony toca el punto más bajo de su personalidad, y al mismo tiempo se perfecciona como el hombre manipulador que es. También surgen nuevos personajes como Fitch Lamanna, un personaje gracioso y también aborrecible, y el primo de Tony, el otro Tony interpretado por Steve Buscemi, quien de hecho ya había participado en la serie como director de algunos episodios, entre ellos el legendario Vine Varens de la temporada 3. De este personaje no había hablado en lo que va de estos análisis de la serie, pero me parece muy interesante, Adriana Lacerba. A lo largo de la serie vemos cómo se desarrolla dentro de su relación tormentosa con Christopher, donde ambos no saben lo que quieren y se gritan, se insultan y se maltratan física y psicológicamente. Si recuerdan mi primer video de la primera temporada, sabrán que dije que los arcos de los personajes de esta serie tienden a desarrollarse con cierta lentitud, y pasa lo mismo con Adriana. En temporadas anteriores fue engañada por el FBI a través de un agente encubierta, que se hizo su amiga, así que por un asunto de sustancias ilegales, la gente por fin muestra su verdadera identidad, y el FBI la presiona para ser una informante, y de esta manera atrapar a Tony Soprano. Durante un par de años lo hizo, hasta que ocurrió algo fatal. Un microtraficante de su vara aniquila a un sujeto a puñaladas, donde ella actuó como cómplice para deshacerse del cadáver. El FBI tomó eso como una oportunidad enorme para ponerle un micrófono a Adriana, y así conseguir pruebas más contundentes sobre los delitos de Tony. Ella se niega rotundamente, pero plantea la solución de convencer a Christopher a testificar contra Tony Soprano y entrar en el programa de protección de testigos, y de esa manera iniciar una nueva vida en otro lado. Para mí, la escena de Adriana y Christopher cuando ella le cuenta todo, es tan increíble como la de Tony y Carmela de la temporada pasada. Se siente el dolor, la frustración y la desesperación del momento. La primera vez que vi la serie, de verdad pensé que Christopher delataría a Tony para irse con Adriana. Pero cuando vi a Silvio Dante, supe lo que iba a pasar. Su propio prometido la entregó para ser aniquilada, y eso te hace ver la frialdad de este mundo. Y me recuerda ese discurso de que dio Tony cuando Christopher por fin fue aceptado en La Cosa Nostra. Gracias a eso, es que esa organización criminal fue tan exitosa por tantas décadas, porque todo se basaba en la lealtad absoluta sin importar nada. Todo era por la familia criminal y nadie más. Por eso también es que el nepotismo era tan habitual. Se te hacía más difícil traicionar a alguien de tu propia sangre que a un miembro cualquiera. Por ello, un sujeto que ya estaba dentro siempre nominaba a alguien muy cercano para ingresar. He visto esta serie cuatro veces de principio a fin, y cada vez que comenzaba nuevamente siempre estaba ansioso. por llegar a esta temporada, porque aparece Steve Buscemi interpretando a Tony Blondetto. No es la trama más entretenida ni la mejor de la serie, pero me gusta muchísimo. Sobre todo porque esta relación de Tony Soprano es muy difícil por traumas del pasado. Veamos. Esta serie en su totalidad está hecha para que guionistas principiantes la tengan como una biblia, porque detalles de la segunda o tercera temporada que habías olvidado por completo son el inicio de conflictos en la quinta o la sexta. Son pequeñas pistas, comentarios de Tony con la psiquiatra, conversaciones cotidianas que al parecer no son más que una interacción común y corriente. Tony Soprano siempre habló de ese primo al que encarcelaron cuando planearon un robo, al cual no pudo asistir porque un par de hombres negros lo atacaron. Esa fue la versión que contó durante toda su vida. Pero la realidad fue que, luego de una discusión cabeza contra el piso. Ese evento le hizo sentir una enorme culpa porque su primo fue encarcelado por 20 años mientras él se convertía en un tipo exitoso y millonario. Al salir de la prisión, Tony Soprano se siente feliz e intenta ayudar a su primo a ponerse en pie. Pero este quiere estar en un negocio legal y quiere hacer cosas por su propia cuenta. Pero en poco tiempo decide que los negocios ilegales le darán mucho más dinero. Pero en medio de todo eso florecen sentimientos de envidia y culpa entre los primos. Hasta el punto de que Tony Blondetto inicia un conflicto entre Nueva York y Nueva Jersey al aniquilar al hermano de Phil Leotardo, uno de los capos de Johnny Sack. Acá es donde comienza de verdad el gran dilema de Tony Soprano. Entregar a su primo para que posiblemente lo torturen o hacerlo él mismo. De alguna extraña manera, Soprano se abre con su primo en una última llamada admitiéndole qué sucedió realmente esa noche que lo encarcelaron. Dando así una especie de conclusión a sus sentimientos de culpa, pero abriendo su crueldad para acabar con su propio primo. En esta temporada vemos cómo La Cosa Nostra aniquila a dos miembros cercanos de su propia familia, Adriana y Tony Blondetto. No hay espacio para errores. Cualquiera que traicione o se salga de los preceptos de la organización criminal tendrá sus días contados. Para apoyar la continuidad de Ludus Políticos, solo tienes que ingresar a la página de Patreon donde podrás elegir diferentes niveles de suscripción. Con cada uno tendrás varias recompensas. Allí hablaré de temas prohibidos por YouTube y haré reviews de películas que no llegarán al canal. Ingresa a patreon.com barra ludus políticos y mantén la gloria de esta ludus. Gracias por tu apoyo. Como ya lo saben, Tony y Carmela se separaron por las innumerables infidelidades de Tony. Él se mudó a la antigua casa de su madre y Carmela recibe dinero mensual de él. Meadow está en la universidad y Anthony Jr. vive con su mamá y luego se muda con su papá, pero luego regresa. Toda la familia soprano está dispersa y en conflicto. La unidad familiar que pregonaba el mafioso era solo en discurso. Entre los habituales conflictos de esta familia se le suma un romance de Carmela con el consejero escolar de su hijo y que al final simplemente la desecha porque ella no quiere seguir, ustedes saben. Pero lo importante de la ex relación de Tony y Carmela viene en la parte de la reconciliación. Sí, se reconcilian. Pero esta nueva manera de entenderse parece más una transacción comercial que el entendimiento de dos personas enamoradas. Básicamente, Carmela acepta las aventuras de Tony siempre y cuando lo haga con discreción, pero sobre todo si Tony la apoya en sus actividades de viernes raíces con dinero. De las cosas grotescas que ocurren en esta serie, y miren que pasan muchas, creo que esta es, sin lugar a dudas, la peor. Porque las implicaciones morales de este arreglo son terribles, sobre todo por esa discusión tan bestial del final de la temporada 4. Miren que yo no soy un moralista ni un santo, pero vamos a desglosar toda la miseria expuesta aquí. Carmela le perdona las infidelidades, Carmela avala las infidelidades, pero que lo haga con cuidado. Carmela acepta todo eso a cambio de dinero o dinero para invertir. Prefiere vivir con un marido que no la hace feliz, pero que le da comodidades. Y bueno, prefiere vivir con un delincuente sociópata y manipulador que estar sola porque quiere dinero. Y bueno, ya las desgracias morales de Tony las sabemos de sobra, así que no vale la pena enumerarlas. Pero es buenísimo ver la potrefacción de los Sopranos. Y de hecho, eso también se nota en Medo, quien en temporadas anteriores se cuestionaba muchísimo la manera en que su padre gana dinero, y ahora aparentemente está en una posición de mucha defensa ante cualquier crítica que se haga a su entorno. Entonces se va notando cómo la vida de Tony Soprano va contaminando a sus propios hijos, aun cuando ellos no están directamente involucrados con las actividades criminales de su padre. Esta escena es sin duda bastante desgarradora porque, aunque hayamos visto a Tony haciendo cosas bastante feas en toda la serie, esta probablemente demuestra su verdadera naturaleza, la crueldad más absoluta de sí mismo. Estamos de acuerdo con que Janice Soprano es el personaje más odioso de la serie y bastante despreciable, pero luego de una advertencia de Bobby Bacalá, ella asiste a un grupo para controlar su ira, en el cual le va muy bien, tanto así que invita a su hermano a una comida preparada por ella. Pero tienen que mirar este fragmento. El solo hecho de que ella no explote contra un sujeto que le ofrece un servicio por el teléfono le parece extraño porque proviene de una familia disfuncional y que está acostumbrada a resolver las cosas mediante los gritos y el abuso verbal. Pero Tony sale de sus casillas cuando ve a su hermana auténticamente feliz y tranquila, así que saca un tema muy sensible para ella, su hijo Harpo, del cual no se hizo cargo. No solamente habla de él, sino que comienza a hacer bromas de mal gusto para hacerla molestar y ella explota. Así que él se va con una sonrisa en el rostro Cagándose de risa Por haber hecho sentir mal a su hermana Tony Soprano es un huracán Que arrasa con la felicidad de los demás Lo cual nos hace ver que tanto él como su hermana Janice No son tan diferentes de la mujer que dicen aborrecer Su madre La única que logró salir de ese círculo de violencia Fue Barb, su otra hermana Un personaje que solamente aparece por instantes En todas las temporadas Pero creo que ese es el mensaje que pretende dar David Chase Es alguien que puso un verdadero límite Entre las locuras de su familia y su propia vida Y bueno mis amigos Este es el final del video Sé que me tardé Pero recuerden que este tipo de análisis lleva mucho tiempo Tengo que ver la temporada entera Elegir las tramas que considero más destacables Porque ciertamente dejo muchos detalles por fuera Y les recuerdo que no me voy a detener con los análisis De hecho seguiré hablando de esta serie Incluso después de la temporada 6 Usaré escenas de la serie Para hablar de temas que considero importantes Como la familia, la salud mental La homosexualidad, el racismo Y muchas cosas más También haré videos sobre los personajes que más me gustan Como Junior Soprano Carmela Soprano Y Christopher Moltisanti Así que tienen que quedarse Si son muy fanáticos de los Sopranos Porque creo que soy el único canal Que activamente habla de esta serie Que seguirá hablando de esta serie Y todo depende de ustedes Sin embargo le han dado un apoyo increíble A estos videos Considerando que mi canal es bastante pequeño Y The Sopranos no es una serie De la que se hable mucho en el habla hispana Así que es muy valioso que comenten Den like y compartan el video Eso me motiva muchísimo a seguir haciendo esto Que lleva tanto trabajo El de la temporada 6 será algo más complicado Porque tiene 21 episodios Si mal no recuerdo Pero lo haré lo más rápido que pueda Y lo mejor que pueda Recuerden que si les gustó el video Denle like Comenten su opinión Y compartanlo Porque eso me ayuda a crecer Para formar parte de Estaludos Solo tienen que suscribirse Y activar la campanita Muchas gracias por escucharme Y hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!